¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 2 de Be My Superstar. Acabamos de terminar de ver el primer episodio y bueno, ya les di mis primeras impresiones. Vamos a empezar con esto rápido porque estamos contra el tiempo para ponernos al día. Así que, sin nada más que decir, ¡comencemos con el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De los actores y no es en alfabeto tailandés. No sé si es la primera vez, pero es la primera vez que me doy cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre quiero leer y no, pues no entiendo. Está en Thai. Pero ahora sí tenemos... Ok, ok, ok. El chico guapo. Mi chico guapo se llama Wayo. Y su nombre era Boston. Ah, él sí lo conocía, pero se me había ido el nombre. Ok, entonces sí lo vamos a ver. Lo siento, no preste atención a la intro del episodio pasado. Aunque igual se me iba a ir toda la información a medida que avanzaba la serie. Creo que se me hace más fácil primero entender el contexto de la historia y luego ver los personajes. Entonces sí va a volver a aparecer. Y posiblemente sí sea en la pareja secundaria. Ok, descartado lo de el hermano de... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, el quien te da derecho es. Yo no estoy en contra. Con tal que se han de con cuidado y que no han de enamorando a alguien. O sea, engañando. Yo no estoy en contra. Ni que si no me hinpas. Ni que si no me hincan. Ni que no hay que tener ninguna manera. Ni que si no, ni que se han de enamorado a alguien. Ni que si no me he ido. Pero yo se me daba. Me preocupaba que la señora, o sea, primero vi la carretilla entrando de la señora de limpieza y yo dije, no, lo va a reconocer Y se va a formar un escándalo, pero la señora le prestó más atención a otra cosa Ay guay Ay, yo también lo conozco de algún lugar Yo también toco, ¿no? Sí, ¿verdad? El que reemplazo a Air en su personaje. Él es este turn, deer es un turn type 2 No, no, el turn type 2 Ay guay ¿Te ayudas de ti? ¿Te ayudas de ti? ¿Te ayudas de ti? No, no te ayudas de ti. ¿Te ayudas de ti? ¿Te ayudas de ti. ¿Te ayudas de ti? ¿Qué? ¿Te ayudas? ¿Te ayudas de esto? ¿Qué es eso? No, 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 no. Gracias por mi. ¿Cómo te puse? Gracias por mi. Estoy contando una respuesta a las personas que te han compartido. Gracias por mi. Uy, es que lo veo ahí todo grandote, su edad mental no concuerda con su edad corporal. Bueno, pero probablemente de algo sirva, ¿no? Que lo haya mandado porque de alguna manera lo van a contratar. O lo van a contratar de otra manera? Por casualidades de la vida. A lo mejor dicho por el poder del guión. Lo que más amo de esto son los trajes. Es que son fantásticos. Es un poco raro. Es un poco raro. Laura, Amanda. Es una impostora. Es una impostora. No puedo. No puedo. Uy, hasta la risa. No, ¿por qué? No, yo no imaginaría ver esto realmente en una novela. Ay, no puedo. La abuela oculta su gusto por Achi. Su fanatismo, mejor dicho. Ya, ¿sí? Sí, ¿no? Es un poco raro. Uy, sí. Capito. Seguida. Entonces, vamos a ver el mismo tiempo Es bueno prestar atención al comportamiento de tus hijos, cualquier detalle a veces debe ser mucho. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que se está haciendo acá? Cuando me he preguntado por qué no tiene la política de pasantía. ¿Puedo decir que es lo que ya está? Si ven que sí, se le dio su carta, así que no pueden ir. Pero me pregunto por qué, si aún no tienes implementado la política de pasantía. ¡No! ¡No me haganlo! ¿no? ¡Ay! ¡Oh Dios! ¿Para usted! ¡No me haganlo. ¿Nos necesito? Yo no me voy a dar cuenta con él, ¿no? ¿Puedo venir? ¿Tú tienes un beso? Sí. Gracias. Gracias, Pí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¿No te lo haré? ¿Puedo preguntarle? Bueno, no te lo haré, ¿ok? Yo también lo haré. Déjame, déjame. No puedo crecer en el pincón. ¿Puedo preguntarle? Bueno, es el monto. ¿Puedo preguntarle algo? No puedo mirar. ¿Puedo preguntarle? ¿Puedo preguntarle, ¿verdad? ¿Se surgió en el pincón? ¿No? ¿Yo me lo vendré? Puedo preguntarle tu me. ¿Quieres una emражación, ¿no? Es una cancion que es una cancion. Es bien. ¡Déjado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! Los visuales de First Way nunca decepcionan ¿Es a él? ¿O hay alguien detrás? Te lo puedo ver Si tiene que ver este espacio ¿Es algo así? ¿Puedo llegar a este espacio? ¿Puede estar bien? No sé qué tal para pasar tenemos, ¿Puede estar. ¿Puede estar bien? No miren, estamos en un…. ¿Puede estar en un segundo lugar? ¿Puede estar en un segundo lugar? ¡No me pude estar bien! ¡Suscríbete al canal! ¿Bieneno si quieres dirigir la palabra? Lo que a usted son Pél Lucas, ¿no? Yo también quiero cambiar el Lucas y verlo. ¿Por qué antes tenía Péloclis? ¿Pie, tiene que confirmar? Pélw Accounts, Pélw quiere decir que no Pélw Confirm. Pélw Accounts, Pélw Accounts, Pélw Accounts, de los suertes. Pélw Accounts, por favor, que ya no Pélw Запuene a Núñe y por favor. No, 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 no. ¿Está hablando alto para que no escuchara? ¿Está buscando la mirada de aquí? ¿Está buscando la mirada de aquí? Enfokate ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué esperas? ¿Algo me dice que va a ser la oportunidad para que se encuentre conmigo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿No lo voy a llevar? ¿Le va a decir que le dejen al regalo? ¿Estas oportunidades no se dan en la vida así de fácil? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿No lo va a decir? ¿Estas oportunidades? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Crees que vos ha dado una pregunta? ¿Puede bien? Cuando me fui a la computadora, he encontrado a un ¡Va! Gracias. Ok. Ya terminé. No, ya terminé. Vamos a romper. Suave me dejó. ¿No? Uy no, salgo a su lado positivo Ok, esto brilló medio miedo ¿Por qué dijo que no lo había llamado? Ah, no me acuerdo Ah, porque sabía que estaba grabando creo y no quería interrumpir No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quiero más fuerte para que le haga caso ¿En serio? Bueno, tenía que pasar así ¿Qué le pasaba? Quiero aprovechar para llevarlo, ¿verdad? Tiene esos celulares que se dobla No va a poder ¿Será que Pan sabe manejar? Sería una buena oportunidad para otro encuentro ¿Tiene que verlas? No se siente. No se siente. No se siente. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Vale? ¿Cómo están hablando? ¿Cómo está? ¿Por qué es peligroso quizá? Creo que no va a cuidar como su propia vida Incluso más No lo culpo Si me pasara algo así Tampoco estaría en mis cinco sentidos ¿Me entienden? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿En serio? Bye ¿Pero? 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 ¿Y eso le conviene verdad? Ay mi vida como ocurre Ay no puedo No puedo ¿Pero? 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 No puedo ¿Pero? 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 Sus expresiones Güey, lo hace bien Hace bien su papel O sea, es muy infantil y todo, pero siento que es Intencionalmente parte del personaje ¿Me entiende? Y lo hace bien Su emoción En su carita No, no, no Ay, el otro también ¿Cómo corría emocionado para ayudarlo? No Ahora no confío en ella Yo estaría todo el río Es que amo como se destruyen juntas Con ella está viviendo un sueño. El sueño de cualquier persona. ¿Dónde está? ¿Puede que te viera? ¿Puede que te viera? ¿No se viera? ¿Pues no se viera? El amor El amor Pero cualquier contacto físico ya es bastante O sea con tu crush con tu ídolo Uhhh le ganaron Yo también quiero vivir este sueño En el amor Pero cualquier contacto físico ya es bastante Con tu ídolo Uhhh le ganaron Yo también quiero vivir este sueño Señor Stark ¿Qué tiene que ver el señor Stark? No sé Piuci 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 Se imagina que se quede dormido y se pierda la oportunidad Ahora obviamente esa Bueno lo que sea que haya tenido que hacer ahi Va a durar bastante y así se hizo hoy en noche pero esta vez vino ella por el no te preocupes habrá más oportunidades los episodios están bien cortos ok ahora sí vamos a ver adentro porque aún no ha salido el tercero se me o super estricto ay wey siento que me va a caer mal por como traté a pang no te digo ya ni no te preocupes no te preocupes por ejemplo eso lo hicieron como que ayudarlo a practicar o algo así porque alguno de los otros actores no pudo no sé, son las únicas dos opciones que se me vienen a la cabeza a ver, pues en este segundo episodio Pang ya logró adquirir el puesto de pasantía en la empresa en la que trabaja Achi y esto ya no sienta las bases para una mayor interacción entre ellos, al menos más constante por el momento se ve tan lejana la relación que podría existir entre Achi y Pang que de alguna manera me emociona ver cómo se va a dar ese proceso, ¿me entienden? sobre todo teniendo una competencia tan fuerte como, ¿cómo se llamaba? Tito, Tito, que también posee el chico, el hombre está guapo, está guapo, es maduro pero siento que la presencia de Pang va a sacar a relucir su lado un poco antipático quizá como que él se va a dar cuenta de las intenciones que tiene Pang o los sentimientos que él tiene hacia Achi y pues le va a sentir como una amenaza y no sé, siento que probablemente su personaje va a sacar a relucir todas esas red flags que podría tener por ahí, pero aún no sé chicos luego tuvimos al personaje de Ming Mang, Ming Dang, como era, algo así que se volvió a reencontrar con su amor de una noche claro que la conversación no duró mucho porque el otro chico como que le rehúye sí o sí a cualquier contacto con él no quiere mezclar una aventura de una noche con una relación seria y pues sabemos que el otro ya se flechó o sea, solo una noche bastó para que quedara impactado, impresionado y quisiera tener una relación seria con él quizá no una relación seria, pero evidentemente quiere conocerlo mejor lo ve como un potencial novio y la verdad siento que esa historia me va a gustar mucho, así que nada chicos por el momento eso es todo lo que tengo que decir siempre me gusta esperar a más o menos el quinto o sexto episodio para dar una opinión más general de la serie porque pues dos episodios son nada, así que vamos a ver cómo sigue esto chicos y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado, no olviden darle un comentario y suscribirse si les gustó el video si les gustó mucho, 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 ya tienen el botón de super gracias activado por si quieren colaborar con el canal obviamente solo eso, si lo desean ya los estaré viendo en un próximo video bye, los quiero no olviden seguirme en instagram